Hola Pompe, mañana me voy a decir el autódromo, ¿sabes qué? Me da en el casco nomás, o no Negrito. Cas muy lindo, mate. Perdón, ¿este detalle? Este detalle es el Negromilla. Le dije, negro, tenemos que buscar en YouTube cómo se hace... ¿Tutoriales? Sí, el tutorial, porque no teníamos ni idea. Acá tuvo Fede Amatey con todos los detalles, el pin Toyota. Y bueno, acá estamos firmes, esperemos pasarla bien. El señor Matías Rossi. ¿Qué sabrá la señora Mirta, la grande Matías Rossi? Ni idea. ¿Estamos concentrados hasta la noche? ¿Cómo te venís? Te pichas, te pichas. ¿Te vas a cagar? Estás impecable. ¿Se come? ¿No se come? No, yo no voy a comer nada, ¿sabes qué? Me llega a quedar algo acá en los brackets. Un pedazo de lechugo, un espárrago y estoy al horno. Así que no lo voy a comer nada. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Empecé a correr de chiquito Muy de nene empecé a andar en karting A los 9 años Siempre en karting, siempre Karting en la escuela Y mi mamá no quería saber nada que corra ¿Cuántos años tenés Matías? 32 Y era muy chiquitito ¿Vos saliste con Pampita? No Siempre picante, alguna te va a matar ¿Puede ser? No, no, no No, bueno, no está bien ¡Suscríbete al canal, chicos! ¡Carburá! ¡Lo mandan a Leniani! ¡No, Cacho González Rojo! ¡Cacho González Rojo! ¡Leniani es campeón! ¡Leniani es campeón! ¿Vimos un fanatismo importante usted en la mesa? ¿De autores? Mi vida son dos cosas Las mujeres y los amos Y a mi edad hay que gastar tres cosas Champagne, Nasta y S... ¡Viene gastando todo! Sí Es inimaginable Era impensado Y bueno, lo que más me enorgullece De esta presencia mía acá Es que es la presencia de todos Es la presencia del automovilismo Y bueno, eso La verdad que tenemos que estar Creo que todos contentos Y generar muchas más acciones de esta Porque le hacen muy bien a nuestro deporte Y esa fue la idea de estar acá ¿Le gusta el automovilismo? ¿Se ve? Porque habló de Fangio ¿Sabe que largaste una carrera 42 y la ganaste? ¿Te dice misil? Sabe, sabe Está informada Indudablemente es una genia Toca todos los temas Pasaba del auto al teatro Del teatro a la política De la política al fútbol Así que toca a todos los frentes Mirta Y sí Yo sabía que era fierrera Que aparte de su familia también Más precisamente a Nacho Es muy fierrero Lo he visto de hecho acá en el evento de la Fórmula E Y bueno Está bueno, mejor Vamos a descansar Porque mañana tenemos un día largo Todos Vos sobre todo Pero dicen que la alegranta es suerte 12 y cuarto estoy regalando Pero larga el León mañana Larga Ponce Así que voy a dormir un poquito más Eh-eh-eh 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 Eh-eh-eh-eh 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 Eh-eh-eh-eh